Buenas tardes. Vamos a iniciar el acto de presentación y apertura de proposiciones. La invitación de para lo menos tres personas. Número IO-009985-E-164-2020. Nuevamente, lo activo a la elaboración de manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional y estudio técnico justificativo para el cambio de uso del suelo del camino El Salitre del Ciroelar, tramo de kilómetro 5 más 500 al kilómetro 10 más 3 ceros en el municipio de Chihuahua y Acapulco, en el estado de Guerrero. A partir de este acto, el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras del Centro SCT Guerrero. Este acto está siendo videograbado en atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento por las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Día Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de la licencia a los procedimientos de contratación. Vamos a presentarnos los servidores públicos que estamos presentes en este acto, iniciando por el ingeniero Becerra, pasando por la unidad de asuntos jurídicos y, finalmente, con los de la sala de revisión cuantitativa. Buenas tardes, por parte de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, el ingeniero J. Cruz Becerra Chávez, servidor, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al evento. En representación de la unidad de asuntos jurídicos, estará acompañándolos con mucho gusto el licenciado Mario Alberto Gómez Gómez. Buenas tardes. y ustedes, esta charla de Mayos Mómez y estamos en parte de la actividad del presidente de Ores. Buenas tardes, mi nombre es el señor presidente de Ores, y el señor presidente de Ores. Buenas tardes, el señor presidente de Ores. Buenas tardes, señor presidente de Ores. Gracias. Por el departamento de contratos y estimaciones, su servidor, Gabino Camilo Campos Ponce. Voy a mencionar a la empresa, perdón, al representante designado en este acto, quien rubricará los catálogos de actividades, las cartas de proposición y los programas, y así mismo el documento de revisión cuantitativa del RCDP. Para este caso, designaron al ingeniero Hugo Abraham Molina. ¿Puedo levantar la mano, por favor? Gracias. Que representa a la empresa Servicios Especializados en Consultoría en Impacto y Riesgo Ambiental SASB. Vamos a proceder con la recepción de cada una de las propuestas, pasando nuevamente el nombre. Voy a mencionar el nombre de la empresa para que entreguen su proposición. Grupo Ambiental JAXO SASB. Servicios Especializados en Consultoría en Impacto y Riesgo Ambiental SASB. Asesores en Manejo de Recursos Forestales, Sociedad Civil, Ecotono, Estudios Ambientales SASB. Iniciamos con la revisión cuantitativa. Al final de cada revisión, el ingeniero o estudiador público que nos esté acompañando en la revisión mencionará si presentó un táncela y la recomendación solicitada en la computadora. Gracias. 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 Hemos concluido la revisión cuantitativa. Gracias a los servidores públicos que nos apoyaron. En un momento más les vamos a conocer el monto de cada una de las proposiciones recibidas. Gracias. 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 Y voy a pasar con la lectura de cada uno de los montos. Cada uno de ellos será tomado de la carta de protección con IVA incluido. Servicios especializados en consultoría en impacto y riesgo ambiental de SASB propone 510 mil 8 pesos 19 centavos. Grupo ambiental JAXO SASB propone 624 mil 994 pesos 18 centavos. Asesores en manejo de recursos forestales sociedad civil propone 595 mil 103 pesos 33 centavos. El control de estudios ambientales SASB propone 545 mil 37 pesos 7 centavos. Para llevar a cabo el fallo correspondiente está previsto comunicarlo en junta pública el 1º de octubre de 2020 a las 10 horas con 50 minutos en la misma sala donde se presentaron en entregas proposiciones. Vamos a proceder con la lectura por la formulación del acta. En un momento más les haremos llegar el documento impreso para su firma y rúbrica. con esto estamos concluidos el acto el centro de CETERA se agradece su participación. Muchas gracias. 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 Gracias.